Matías, gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abra cadabra y podrás hacer mi vida feliz, muchas gracias por estar aquí, vete en la mañana a sonreír, gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Matías, gracias por tus ojos, por tus besos y por tus sentimientos y descubrimientos, por hacer mi vida feliz, muchas gracias por estar aquí, vete en la mañana a sonreír, gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Matías, gracias por tu risa, por llenar la casa de alegría, por tu imaginación y tu corazón y por hacer mi vida feliz, muchas gracias por estar aquí, vete en la mañana a sonreír, gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Matías, muchas gracias por estar aquí, vete en la mañana a sonreír, gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez.